Ourense todavía está lejos de converger con la Unión Europea, si bien es una de las provincias españolas que más ha avanzado en este proceso en el periodo de 2008, según un estudio de la Fundación de Cajas de Ahorro. El informe analiza los datos de convergencia, considerada en términos de poder de compra, de las provincias españolas con la Unión Europea de los 15, y revela que el índice de Ourense se sitúa en un 82%, cuando la media europea es del 100%. La media española, mientras, está a punto de equipararse con la europea, ya que se encuentra en un 98,3%. En comparación con las otras provincias gallegas, el nivel de convergencia a Ourense no es solo levemente inferior al de Ponte Pedra y Lugo, mientras Acoruña se sitúa por encima. No obstante, Ourense es la provincia gallega que más ha avanzado en su convergencia europea en el periodo de 2008, con un crecimiento de 15 puntos. De hecho, solo otras dos provincias españolas registraron variaciones superiores a la Ourense, Salamanca que creció 20 puntos y Vizcaya que aumentó 18. Pese a la mejora en la convergencia, el informe refleja tendencias negativas en población. Mientras que el mercado laboral es débil, pues el envejecimiento sitúa a Ourense como una de las provincias con menos población activa y la tasa de creación de empleo en el periodo citado fue de las menores de España.